Se graba tu condena y dice más o menos así Voy a terminar contigo Te platicaré en mis pies No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta Morindo de nuestro amor Vas a querer remediarlo Con solo pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Y a tarde te darás cuenta Morindo de nuestro amor Vas a querer remediarlo Con solo pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude enamorarme de ti